Más música para todo el pueblo peruano Dionisio Caesos Eso sí Ay, chacatán, chacatán, papacito Ahora sí vamos a cantar esta bonita canción Que fue primicia en el año 2013 Vamos a cantar, cuéntame cómo te va Ajá Ay, eso nos pedía musicales, ¿sá? Giovannita Reyes Cuéntame cómo te va con la otra que ahora tienes Cuéntame Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si te ama igual que yo, pero no me ocultes nada Dime si te ama igual que yo, pero no me ocultes nada Ay, puta, dime qué tiene ella que no tenga yo Ay, corazón Mejor me bailo con Rocío Talpe Ese es zapateo, ese es zapateo, 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 zapateo Oye, clase rey Sigue, 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 sigue Vamos, rollo de aquí rey Tu retrato has dejado Quien la marca más mi vida ¿De qué sirve el retrato si no te tengo conmigo? Ven, toma tu retrato ya, de celo esa que ahora tienes Ven, ven, toma tu retrato ya, de celo esa que ahora tienes Tío Benito Reyes Y nos vamos para Anta, Guaribamba Nuestro pueblo querido Y así se baila Con la santiaguera más cervecina Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tumba chaycuy Ay, t catalán Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tamante chayc Que ronco en la frente en el luna Como nadie te ha besado Bueno cuando no hay Tumba chaycuy Jaja La otra vez Tumba chaycuy Tumba chaycuy Tumba chaycuy Gracias por hablar Tumba chaycuy Y así nos vamos bailando Para Mollepata, Saletabamba, Patay Y llegamos a Chinchihuasi, Pachamarca Para Juancito Meisa La familia Basán, por aquí lo dice Guaribambinito, por favor Ya se viene, ¿ah? Para Edgar Pudas Ahora sí cantamos esta bonita canción A coro, a coro Cerveza No A mí me llaman Reina de Cantinas Uy, nos llaman, nos llaman Reina de Cantinas, escúchalo A mí me llaman Reina de Cantinas Salud A mí me dicen, ahí va la borracha Pero no saben, por qué ando tan manto Pero no saben, las venas que tengo A mí me llaman A mí me llaman Reina de Cantinas Y ahora No quiero dormir, no quiero dormir en la calle Yo quiero tomar solo una cerveza Ay, 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 ay Sarita por favor, no me cierres la puerta Quiero seguir la puerta Quiero seguir tomando La reina de Cantinas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y así nos vamos Nos vamos despidiendo Muchísimas gracias A cada uno de mis amigos de las redes sociales Por aquí no sé Por aquí no hice el amiguito Para salir rojo Para salir rojas Para salir rojas Vamos, vamos Bailamos, bailamos Zopateadito 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 Rubensito 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 No, muchas gracias Visite Perú Claudia TV Huancabelita Perú Y Rocío Naupe Claudia Niclin Muchas gracias La reina de Cantinas Adiós La reina de Cantinas La reina de Cantinas La reina de Cantinas Gracias.